Este es un hechizo muy poderoso para traer a una persona y que pues se entregue como nosotros queremos, en cuerpo y alma. Vamos a ocupar una hojita más o menos de este tamaño, tinta color rojo, un frasquito con agua, con tapita también. Vamos a ocupar también un poquito de sal de grano, un poco nada más, o sal de mesa, la que tengan a la mano, canela en polvo y un poco de miel. Esto es lo que vamos a hacer. A la hojita le vamos a hacer un corazón. De un lado vamos a poner el nombre de la persona con fecha de nacimiento, del otro lado mi nombre con fecha de nacimiento. En medio de los dos le vamos a hacer un corazón. Ya que hayamos hecho el corazón, en medio de los dos nombres le vamos a rayar muy bien todo el corazón. Ya que hayamos hecho el corazón y lo hayamos rayado, le vamos a poner con nuestro dedo índice, con el de la mano que escribimos, le vamos a poner miel a toda la hojita. Pidiendo y pensando que esa persona pues viene a nosotros muy cariñoso, principalmente en el área del corazón. Ya que le hayamos puesto miel a toda la hojita, principalmente al corazón, le vamos a poner un poquito de sal. La sal lo que va a hacer es que va a purificar y va a transmutar cualquier energía mala, si hubo peleas, si hubo discusiones, si hubo algún malentendido, pues la sal va a purificar y va a transmutar toda esta energía, la va a limpiar. Lo vamos a doblar en tres, haciéndolo para nosotros, siempre que lo doblamos es haciendo la atracción de la persona, visualizando que esa persona viene, regresa a nosotros, viene de la mejor manera. Vamos a dejar la hojita así y vamos a tener un momento entre nuestras manos, pidiendo y visualizando que esa persona me está buscando, que esa persona va a regresar a mí. Lo vamos a poner un momento en el área del corazón, ahí también lo vamos a dejar visualizando, cerrando los ojos, pidiendo que esa persona llegue a nosotros. Ya que nos hayamos tomado unos momentos visualizando lo que queremos, vamos a poner el papelito en el frasco con agua, lo vamos a introducir bien, bien. No importa que se desdoble, no importa que se moje todo completamente, lo vamos a dejar para que pues esto haga el proceso de sellar nuestro trabajo. Le vamos a poner canela en polvo porque esto va a hacer que le pique la ansiedad por estar con nosotros. La canela pues es un elemento caliente, va a hacer que él regrese más y tenga mucha ansiedad por nosotros. Lo vamos a tapar muy bien con la tapita y lo vamos a dejar oculto durante siete días. Pasando estos siete días, tiramos el contenido en tierra y el frasquito lo podemos volver a ocupar. Y con esto estaremos dando por hecho que esa persona va a regresar como queremos, en cuerpo y alma. Lo pueden realizar el día que quieran, a la hora que quieran. Bueno, pues espero que este ritual les ayude mucho.